La casa que alberga este día, a la Virgen pura, la hermosa María. Entre santos peregrinos, peregrinos, reciban este rincón. Aunque es pobre la morada, la morada, te la doy de corazón. Entre santos peregrinos, peregrinos. Tres divanes del rincón, a mi pobre la morada, la morada, se los doy de corazón. Bueno, estos peregrinos estuvieron con ustedes. No quiero, 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 no quiero. No quiero, no quiero. No quiero, no quiero. Cuéntenos. ¡Gracias!